Bueno, muy buenas tardes a todas y todos los diputados. Quiero en primer lugar saludar esta reunión, esta sesión informativa de la Comisión de Medio Ambiente, valorando muchísimo que Juan Cabandía, nuestro Ministro de Medio Ambiente, sea el décimo quinto Ministro del Poder Ejecutivo Nacional que participa de una reunión informativa de comisión, porque en el marco de la pandemia hemos podido trabajar con la colaboración de ministros y secretarios, 15 ministros, 4 secretarios de Estado, que permitieron que 19 comisiones tuvieran el trabajo de sesión informativa. Agradecerle enormemente al presidente de la comisión, a Leo Grosso, que además de su enorme compromiso con el tema medio ambiente y su trabajo en el bloque a lo largo de estos días, en los que trabajó al lado de la presidencia de la Cámara todos los días desde el Palacio, se ha tomado el trabajo de coordinar con todos los miembros de la comisión un sistema de preguntas, un esquema de trabajo para permitir al ministro informar y para que todos los diputados puedan preguntar. Sin duda el tema medio ambiente en esta pandemia ha cobrado a Juan un lugar trascendente. Creo que esa charla que teníamos fuera del inicio de comisión respecto de la situación del riachuelo y de la aparición de vida en el riachuelo, producto de que no hay vuelcos industriales ni químicos en este momento por la falta de actividad industrial, nos muestra la enorme responsabilidad, la enorme tarea y la enorme oportunidad que el Parlamento en conjunto con el Poder Ejecutivo tenemos para apostar a construir en la Argentina y en el marco de una discusión global un ambiente sano, un ambiente mucho mejor para que nuestros hijos vivan en un lugar mucho mejor que el que nos pueda vivir a nosotros. Quiero agradecerte Juan, más allá del afecto y la estima personal, que todos saben que te tengo, agradecerte como presidente de la Cámara, tu presencia en la Cámara, tu respeto por los diputados. Fuiste parte de esta casa y entonces sabés lo que representa para los diputados y las diputadas poder charlar con vos. Así que valoro muchísimo tu gesto y reitero y transmito el mensaje del presidente Alberto Fernández respecto del agradecimiento a todas las fuerzas políticas por la responsabilidad, por el compromiso y por el trabajo a lo largo de estos días de pandemia y por entender, más allá de algunas discusiones que podamos tener, por entender que esta es una batalla que la tenemos que dar entre todos, es una batalla frente a un enemigo desconocido y es una batalla que los argentinos podemos llevar adelante si la damos todos juntos. Así que Leo, te dejo en la apertura de la comisión. Juan, sabés que contás con nosotros, no solo conmigo en lo personal, sino con todo el equipo de la Cámara para trabajar al lado tuyo, porque rogamos y deseamos que tu gestión sea exitosa. Un abrazo.